Hola amigos, bienvenidos a mi canal, para el que no me conoce me llamo Ricardo Hernández y hoy voy a hacer con ustedes un muñeco de nieve, aprovechando los adornos de diciembre y veremos como nos salen, compañía de chuchu, ámbar y estrella y empezaremos a ver como nos queda bueno, vamos a empezar a apilar de estrella de nieve, va a ser la primera capa bondongo al muñeco de nieve, así que en unos minutos volveremos mira la estrella para donde va, se está buscando, esconde, esconde mira, mira si eres mala tú, como lo ves yo no le veo forma a chuchu yo tampoco le veo mucha forma le veo como forma, no sé, como de erupción de volcán, algo así lo que pasa es que el muñeco vamos a tener que rasparle abajo para que después se le vean los desniveles ah, mira, sí ajá ay, se te rodó la pelota ay, Dios mi respeto a lo que hagan los muñecos de nieve en la calle mire cómo está todo wow mire wow en serio, está todo full de nieve miren cómo estamos yo digo que no tengo nada de frío, pero yo estoy bien abrigada te parece que estuvieras en Rusia, en Siberia, por allá mire quien viene ahí, el ayudante profesional ellos nos hacen un muñeco de nieve pero ahí lo tienes en la barriguita te explico cómo va a ser el mecanismo voy a dar otra bola grande la vamos a hacer redonda le damos forma y después lo tratamos de poner arriba y el chuchu yo creo que el muñeco de nieve como que no va, ¿yo? bueno, el video se va a llamar el muñeco face intentando ser un muñeco de nieve pero bueno, si me sale mal yo subo arriba y hago un video haciendo un salmón blu rico así que ten pendiente hija, te cuido con las manitos que se te congelan de nada no, pero tienes rato intentando hacer una bola no, yo hacer una bola y no es como yo pensaba vamos poniendo uno más y voy poniendo sí, pero cuando la quieres poner aquí es que no puede no, no, no tienes que ir tallándola aquí claro, bueno así, ve te metela así, ve así, ve así, está más vele pegando a los lados eso yo creo que más o menos creo que es como es ah, la gato negro qué frío, ¿no? no, sí bueno, y vas mejorando me acuerdo cuando hice mi curso de... ¿cuándo qué? detallador ¿de qué? detallador detallador ajá, va a ver va a dar un poquito más de forma aquí hay regular chuchu, ya va espérate un momentico eso es para ti un muñeco de nieve coño, lo importante es la intención ¿verdad? ese es el muñeco de nieve, Ricardo tú no sabes que todos los videos pueden salir perfectos tenemos que hacer la parte buena y la parte mala ¿cómo no? ay, sí ay, por Dios ¿ahí? y la zanahoria eso parece un reno a ver cómo va a quedar aquí la nariz ¡cuén, cuén, 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 cuén ¡ay, por Dios! ¡ay, se le fue un cachete! ¡ay, la canción se le hace un tabaco que no se ilumió plástica ¡ay, Ricardo! bueno, ya le hiciste una... una bichetomía chuchu, y el relleno de abajo y la pelota de abajo tranquila, que vamos por parte, chica déjame el ángulo perimetral no, chica, tú estás quedando bien bueno ay, chuchu haz una pequeña parada de toma que ya vengo ¿qué pasó? no te puedes levantar ya, 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 espérate primero el granado, segundo madre ¿ahá, Ricardo? ¿qué estás haciendo? te pones un balete de contacto chuchu, esos son los brazos no, no, no se van a colar de los ojos no, no se van a colar de los ojos ahora, ya tengo el angular de los ojos me falta la boca ok, esto está abierto aquí me falta pintura de esa de la que tenemos, roja ay, mía, qué bonita la carita, la carita bien, bueno está quedando con el muñeco de miedo ¿sí o no? el que persevere vence mira las primas ¿qué? ya le conseguí los ojos ay sí yo le voy a hacer la última sonrisa a ver cómo me la invento así que ya vengo que estoy improvisando que no hay nada ¿qué tal? ¿de dónde lo sacaste? ¿de dónde lo sacaste? de pura pata ¿cómo ves? no, no, no mira es que esta mata es, mira pero ve enséñale, enséñale enséñale estos son piro mira así, así nos venimos con Philly Mena ¿qué tal? para ver mira velo para que tú veas que se ve bello ¿qué va? vamos a hacer una incisión aquí una incisión diseño sonrisa tú eres odontólogo a mal tiempo buena cara a mal tiempo buena cara ok ahora tenemos que picar porque sobra ¿qué estás haciendo? picarla porque la sonrisa es muy larga no puede ser guasón es un muñeco de nida ok vamos a algo así ajá chuchu visión cumplida feinada feinada mira no feinada cuéntame dame una descripción de lo que hiciste con detalles técnicos por favor agarramos una panceta con bacon muy grande la fuimos uniendo ajá en el momento que vimos que tiene mucha grasa tuvimos que hacer un segundo cuerpo ya el segundo fue quisimos poner la copa de ella sobre el de abajo y no lo agarraba y tuvimos que hacerle un masaje y tuvimos que tallarla pero después de tanto sacrificio lo agarramos le pusimos su capita bien decoradito mira sus ojos mira los ojos que es eso chuchu esos ojos esos son los pepe de los pilos de los penitos de estos mira los pepitas sus dos manitos su nariz una zanahoria mira chuchu pero no le hiciste bien la rinoplastia no pero bueno estamos en cuarentena ahorita el médico soy yo y mira como se ríe está contenta filibén mira ay que bello entonces bueno el quien quiera intentarlo a lo mejor le va a quedar mucho mejor que a mí a lo mejor le va a quedar peor pero lo importante es participar y hacerlo así que hasta aquí el videito de hoy suscríbase al que no lo haya hecho por aquí le voy a dejar la mano por aquí le viene la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos y síganos a través de RicambaTV Cari AmbarTV y AmbarTV los quiero mucho y será hasta ¡FILIÓN! ¡FILIÓN!